Aucor se ha implantado unos códigos Navilens similares a los códigos QR que permitirán una mayor accesibilidad para las personas invidentes. Se trata de una experiencia piloto que por ahora se ha implementado en la línea 2, como se pidió desde la 11. Cuando una persona con discapacidad visual llegue a unos 20 metros de la parada, su móvil detectará este código que le proporciona información en tiempo real, por ejemplo, de los tiempos de espera. Asimismo, avisará al conductor de que una persona invidente se encuentra en esa parada. O sea, es un sistema de orientación muy fino, esto es mucho más preciso que un GPS, si me permitís la comparación. Lo lleva exactamente al sitio donde quiere ir, sin necesidad de valerse de más personas y eso para ellos es importante. Esta primera toma de contacto servirá para recopilar información y mejorar su implantación en el resto de paradas. Esta prueba piloto, que entre otras cosas nos va a servir para ver cuáles son las mejoras que se pueden introducir al sistema, ver la experiencia del usuario, pero es una prueba piloto en una línea escogida entre la 11 y el Ayuntamiento de Córdoba, en la línea 2, en 20 paradas de la línea 2, porque es la que conecta con Reña Sofía, tiene un número de usuarios importante y puede ser la que nos sirva mejor, ya digo, para comprobar cómo funciona y estudiar cuáles son las mejoras que puede tener la aplicación. Este código permite dar información en 33 idiomas distintos y ya se ha implantado en ciudades como Nueva York o Bilbao. Córdoba es la primera ciudad de Andalucía en hacerlo. Los códigos navilén se colocarán también en el casco histórico orientados al turismo.